Hola, ¿qué tal estáis? Aquí hace un día un poquito gris y un poquito lluvioso, pero me parece que es perfecto para recuperar proyectos como el que os traemos hoy. Hoy volvemos al proyecto Somos, que ya descubrimos el año pasado y que nos ha acompañado también al principio de este año 2023. Volvemos con la gama de vinos Colección, una decidida apuesta de esta bodega por el viñedo. Esta apuesta nos ha convencido vino a vino, botella a botella, y os diría más, uva a uva, porque con la gama Somos Colección hemos conocido en mayor profundidad variedades como la Lugustramina o con la Garnacha Blanca. Y hoy os traemos posiblemente a la reina de las uvas. Hoy os traemos el Somos Colección Cabernet Sauvignon. Y Cabernet Sauvignon son palabras mayores, son palabras mayúsculas, porque probablemente algunos de los mejores vinos del mundo se elaboran con esta uva. Pero, ¿eso quiere decir que es una uva o una variedad fácil de adaptar? No, todo lo contrario. De hecho, muchos lo intentan y no todos lo consiguen. Pero, como os acabo de decir, la apuesta de Somos, y en especial de Somos Colección, es por el viñedo. En eso es en lo que sobresale. ¿Nos acompañáis a comprobar cómo se ha adaptado la Cabernet Sauvignon en este terruño particular del Somontana con Bodegas Somos? ¡Gracias! 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 Primero me gustaría que os fijárais en la etiqueta. ¿Veis el dibujo en carboncillo? ¿Veis la forma de la bodega? ¿Veis la viña a su alrededor? ¿Y veis lo que pone debajo? Es la auténtica declaración de intenciones de Somos. Viña, viñedo y el nombre de la finca, finca montesa. En cuanto al vino, vemos que tiene un color rojo cereza madura muy limpio, muy brillante. La capa es media, media alta. Tiene todavía algunos reflejos amoratados y el ribete rosado. Mantiene juventud. ¿Lo rellegamos en la nariz? ¡Ay Dios, cómo pesa la botella! Los primeros aromas sin mover la copa, aparte de ser muy intensos, son decididamente frutales, moras, ciruelas, arándanos y cerezas. Pero cerezas, el licor. Toda la fruta es muy madura, muy concentrada, como os he dicho antes, muy intensa. Es decididamente un vino con aromas oscuros. Porque ahora me está saliendo la tierra mojada, los hongos y la trufa negra. Que sí, que ya sé, que es un rojo también, pero es que es un aroma más intenso. Pero mirad que está cambiando y todavía no lo he oído, ¿eh? Están saliendo notas más alegres, así como un poquito grosas. Canela, azúcar glass. ¿Y sabes lo que me viene ahora? Esa esencia la que encontramos en muchos perfumes, sobre todo los que tienen algún toque de madera. El almizcle, que también probablemente lo hayas visto como musk o musk. Oye, esto promete, si nos cuenta tantas cosas sin moverlo, pero primero la boca. La fruta en boca es muy diferente y al mismo tiempo igual que la nariz. Te explico. Lo primero que notas es la fruta roja, muy fresca y crujiente. En nariz estaba en segundo lado, pero lo que estaba en nariz en primer lugar, que es la fruta negra, aquí se encuentra como en el fondo, como por debajo. Eso sí, muy madura, casi compotada. Pero no os creáis que esa compota, esa mermelada, hace pesado el vino, porque tiene también un sabor a regaliz negro muy muy fresco. Incluso hasta toques de salvia, de estragón, eso lo refresca todo. Y es que tanto la fruta como las notas herbáceas están muy bien compensadas, es muy elegante. Además tiene una estructura importante. El tanino está presente, pero es un tanino coloso. Es un tanino redondeado que lo hace muy suave de beber, muy suave en el recorrido y en el trago. Vamos a ver qué tal le siente el movimiento. Uy, sí, sí que he trabajado el oxígeno en este ratito, eh. Las especias se hacen más intensas y con un punto algo picante, porque me sale mucho el clavo y la nuez moscada, esa especie que también equilibra lo dulce o lo picante. Pero lo más bonito, lo más interesante, me parece a mí, que ha traído el oxígeno y la aireación y la temperatura, es que me están saliendo notas florales. Unas mioletas. Pero esta sería la flor normal que encontraríamos en un vino tinto, pero aquí hay más. Encuentro esencia de jazmín y hasta un toquecito de geranio. Como cuando vas andando por esas calles de los pueblos con los geranios en los bancones y te llena la nariz de ese aroma, de esa esencia tan chispeante, tan alegre. El almizcle sigue ahí, la fruta se mantiene. Quizás va algo más fresca. Fijad qué curioso. Normalmente se suele decir que la fruta se hace más profunda, más intensa y por lo tanto un poquito más pesada, ¿no? Así que en parvo que se está haciendo más fresca. Pero también hay notas de pasas, de fruta deshidratada, de ciruelas. Oye, tengo curiosidad por ver cómo ha trabajado el oxígeno la boca. Vamos. Oye, qué curioso. ¿Me sabíanís? Pero se mantiene ahí bien firme el regaliz negro. Eso compensa las notas dulces del anís y lo hace muy sabroso. Tiene un cuerpo musculoso, pero la frescura de su acidez lo hace vibrante, lo hace casi saltarín. Indudablemente las notas de la crianza están aquí. Se pueden paladear, pero están perfectamente integradas con la fruta. Que se mantiene negra y carnosa. Es amplio, pero no pesa. Es largo y deja un posgusto delicioso entre hamburgo y dulce. Una especie de agridulce muy rico. Os quería también hacer mención a algo que considero muy importante. ¿Os acordáis que antes os hablaba del tema de la adaptación de la Cabernet Sauvignon? A mí me ha costado mucho encontrar Cabernet Sauvignon en España, que estén bien adaptados. ¿Cómo podemos saber si está bien adaptado o no? Os voy a dar una pista. Si probáis un vino elaborado con Cabernet Sauvignon y os sabe y os huele a pimiento verde fresco, recién salido de la mata, mala cosa. Esa Cabernet no estaba bien madurada. ¿Sabéis lo que ocurre? Que si no está bien adaptada, como hay muchas zonas con muy alta temperatura y con mucha exposición solar en España, la uva adquiere rápidamente un alto grado alcohólico. Entonces, el viticultor le coge miedo y vendimia rápidamente. ¿Qué ocurre? Que ha vendimiado antes de tiempo. Ha vendimiado cuando la uva no había llegado al punto de maduración exacto, óptimo. Y así salen esos vinos con esos verdores. Por eso es muy, muy, muy importante elegir no sólo dónde plantas por el terreno, por el suelo, sino también por la exposición solar que va a tener la planta. Y él, Somos, lo han hecho a la perfección. Aquí no hay pimiento ni fresco, ni verde, ni asado, ni rojo. Indudablemente, un vino de estas características de estructura, de potencia y de elegancia exigen una gastronomía que esté al mismo nivel. Por eso, lo recomiendo con las carnes nobles. Cordero lechal, ternasco, chiletón, entrecote. Con esa grasilla que la acidez lo va a equilibrar perfectamente. También la carne de vacuno madurada. Y precisamente por lo que os decía del entrecote y su grasilla, a mí me parece que es un vino perfecto para una de las carnes más difíciles de marinar, en mi opinión, que es la carne de pato. Porque es una carne muy potente, es una carne muy grasa y no todos los vinos pueden con ella. De hecho, muchas veces lo tomo yo con blancos, pero este vino va perfecto por potencia y por acidez. Pero no tenéis que esperar a una ocasión muy especial en la que os vais a comer ese lechazo, ese solomillo. No, no, no. Este vino, si simplemente tenéis una buena selección de quesos, sobre todo semicurados, curados y añejos, os aseguro que se va a salir. Pero ¿sabéis con lo que me flipa? ¿Con lo que realmente me encanta? A lo mejor no lo esperáis. Con chocolate negro. De verdad. Probadlo. Eso sí que os lo pido, por favor. Probadlo con chocolate negro. Vais a flipar. Y antes de despedirme, una cosa que no se me puede olvidar. Este vino, por las características que tiene ahora mismo, tiene un gran potencial de guarda. Y cuando yo creo que un vino tiene un gran potencial de guarda, lo que siempre os recomiendo es que os hagáis por lo menos con dos botellas. Que una la abráis ahora, porque realmente está espectacular, pero que la otra la guardéis para dentro de año, año y medio o incluso dos años. La que abráis ahora, tomad notas. Y luego las comparáis con dentro de año y medio o dos años. Seguro que lo vais a encontrar interesante. Somos colección Cabernet Sauvignon 2018. De las pocas realmente buenas Cabernet Sauvignon de este país. No os lo podéis perder.